El precio por kilómetro recorrido es el más alto en el estado, tiene tramos completamente oscuras. El recorrido de Santa Catarina a Montemorelos lleva más tiempo que atravesar la ciudad. Se trata del anillo periférico. Este medio de comunicación realizó un recorrido por esta vía y se observó además pavimentos en malas condiciones, congestionamiento vehicular y baja velocidad en horas pico en ciertos puntos y accesos irregulares de vehículos a la autopista, lo que genera riesgos de accidente. Desde su inicio en Santa Catarina a la altura de la autopista de Cuota Monterrey-Saltillo hasta su conclusión en Montemorelos, en la carretera nacional, el anillo periférico con el cual se evita circular por el área metropolitana tiene una longitud de 112 kilómetros y el costo total para recorrerlo en un vehículo de carga de 7 a 9 ejes es de 2.802 pesos, que ha dividido en los 112 kilómetros de vía, dan un promedio de 25 pesos por kilómetro, en tanto que para un automóvil que es de dos ejes el gasto total es de 545 pesos, que da un costo por kilómetro de 4.86 pesos. Destaca que cada año desde 2022 las tarifas se incrementan como sucede también con la autopista Monterrey-Cadereita. Ante tal situación, algunos empresarios del ramo del transporte se quejan del alto costo y de lo tardado que representa utilizar el anillo periférico. Deja mucho que desear, principalmente por el alto precio que tiene y que nos hace recorrer mucho más kilómetros de lo que debería de ser, muy inseguro, hay muchas entradas de colonias, anda uno circulando por esa zona y entran bicicletas, perros, en las noches está demasiado oscuro. Agregó que tuvo que cerrar la ruta de transporte Monterrey-Ciudad Victoria-Tamaulipas por el periférico debido a toda la problemática. Si bajaran sus precios, como les comento, y que dieran más seguridad, pues sería lo ideal, que es un punto que pueden aprovechar ahí para poder explotar más esa vialidad. Durante el recorrido se detectaron decenas de baches de la caseta principal Lincoln hasta la caseta principal de Apodaca, a pesar de ser vía de cuota cuya obligación es mantener en buen estado la carpeta asfáltica. En esta autopista, a la altura de los límites de Apodaca y Escobedo, no hay alumbrado público, por lo que la vía se vuelve peligrosa a causa de la oscuridad. En el tramo de Juárez a Montemorelos, en esa circulación al sur, se detectaron decenas de peatones caminando sobre la vía, además de bicicletas y perros callejeros. También se observaron cuatro accesos irregulares al anillo periférico, derivados de caminos vecinales provenientes de colonias aledañas. El tramo final de Cadereyta-Montemorelos, inaugurado por el actual gobierno de Samuel García el año pasado, también genera riesgos de accidente. A partir de aquí, de este punto, a la altura de la caseta de cobre de Cadereyta y con rumbo hacia Montemorelos, la situación se torna más difícil y peligrosa para los automovilistas, porque la autopista de dos carriles se reduce a uno por cada sentido de circulación. El periférico no es una opción en horas pico, ya que el tráfico de carga pesada lo vuelve demasiado lento, ya que a la altura de la carretera Alaredo o a la Colombia buscan salir cientos de tráileres para tomar estas vías libres.